Música 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 Mi corazón me da mi dudas y se canta y sin cesar a Dios le voy a alabanzar Y le pedimos al Señor de los señores que los consejos me han ayudado en sus favores Y a Cristo reinará en el cielo, mi corazón salvo de Cristo Con Jesús Cristo ya estaremos y el paso mañana juntos vivimos Música Mi corazón me da tu dudas y se canta y sin cesar a Dios le voy a alabanzar Y le pedimos al Señor y a los señores, y llenos los cielos, el Padre, los pavotes. Y ahí por el Padre del Cielo, y en la luz a las voces, con su esponjillo le cantaremos, y para Dios nos viviremos. Y ahí por el Padre del Cielo, y en la luz a las voces, y en la luz a las voces,